Desde este instante, Canal 10 presenta las principales noticias locales y regionales. Comienza Canal 10 Noticias. Las autoridades nos han querido escuchar, nos han querido comprender la situación nuestra y lamentablemente no tenemos la devolución del impuesto específico de lo que es los combustibles. Sí, bastante frustrada esperar tanto para que no viniera el imputado para que presentara un certificado médico y esto se hidratara un mes más. Efectivamente, hoy día estamos muy contentos de entregar cerca de 100 millones de pesos para agricultores que están insertos en un programa de rehabilitación de suelo. ¿Cómo están? Qué gusto de saludarles. Sean todos muy bienvenidos. Bienvenidas. Comienza esta edición central de Canal 10 Noticias. Hemos revisado titulares. Pausa y vamos al detalle de todas las informaciones en el plano local. Atención, aproveche nuestros planes de internet desde 10 mil pesos, Wi-Fi ilimitado. Llámenos al 22-8158-712, al 22-8150-312 o al celular 971-377-125. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video. Se lo recuerda, Carabineros de Chile, un amigo siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, para nosotros es muy importante este programa porque sabemos que hay un avance en la región que no necesariamente va de la mano con el desarrollo de la agricultura. Por lo tanto, para nosotros que sigamos manteniendo esta vocación es parte de nuestro objetivo. Ahora, sabemos que las mayores comunas o las comunas donde más existen estas vocaciones agrícolas son las provincias de Melipilla y Talagante. Y por lo tanto, estamos muy contentos de que se hayan entregado también la mayor cantidad de incentivos en estas provincias. Mantienen la vocación, son productores, hortaliceros, tenemos bastante desarrollo de las culturas del agro. Por lo tanto, obviamente nosotros queremos favorecer esos territorios. Bueno, debemos indicar a propósito de esto y poner mucha atención a los agricultores interesados en este tema sobre los requisitos que se requieren para postular a este tipo de iniciativas. Fue Natalia González, coordinadora regional del programa de recuperación de suelos, quien nos contó mayores antecedentes. Los requisitos son variados, porque por ejemplo, si yo puedo ser productores, arrendatarios, comodatarios, usos fructuarios, y todos tienen diferentes requisitos. El propietario tiene que entregar copias de su título de dominio, y el arrendatario y el comodatario tienen que tener un año de antigüedad de contrato, inicio de actividades principalmente, y otros papeles como servicios puestos internos. Es un set de documentos que se presenta a través de un operador que es externo del SAC. O sea, si alguien quiere postular a un plan de manejo, tiene que contratarse con un operador, que el SAC dice quién es tan acreditado, y él es el que ejecuta todo el plan de manejo, que también lo hace un poco más fácil. Ahora, esto tiene un costo externo que es el del operador. Bueno, a propósito de esto que estamos conversando y dando cuenta en esta edición de Canal 10 Noticias, digamos que en torno a esta misma situación, y teniendo en cuenta el periodo de sequía, y los momentos complejos que han debido enfrentar los agricultores para, obviamente, lograr una producción óptima, el director regional del SAC, Oscar Concha, nos contó también de qué manera se puede mitigar una situación de este tipo. Bueno, en primer lugar, para nosotros es muy grato llegar a esta ceremonia. Este año ha sido un año complicado producto de la sequía, producto de la falta de lluvia, lo cual ha significado atrasar la implementación de muchos planes y tener que parar algunos. Pero aún así, puedo señalar que este año es el año en que más agricultores tenemos como beneficiarios de este programa. Son 49 agricultores los que reúnen aproximadamente entre 1.300 y 1.500 hectáreas que se van a ver beneficiadas. Todo esto porque todavía queda un tiempo pendiente para terminar el año. Y esto es muy importante, dado que, como se señaló durante la ceremonia, esto significa recuperar suelo, mantener suelo y poder hacer una agricultura sustentable, cosa que cada vez es más relevante e importante en esta región, dado el avance de la aridez del norte, o, dicho en otras palabras, producto del cambio climático, que ya no es una cosa que se viene, es una cosa que ya llegó y está instalada y tenemos que reaccionar. Entonces, es muy importante esto porque si bien nosotros como Estado estamos aportando alrededor de 165 millones de pesos, eso es aproximadamente el 50% de la inversión total, porque los agricultores ponen la otra mitad. Entonces, aquí estamos hablando de aproximadamente 330 millones de pesos de inversión en una agricultura más sustentable y mejor para la región metropolitana. Nos vamos ahora al plano legislativo y en torno a lo que son sus actividades, no solo como parlamento, sino que también ese vínculo internacional que tiene el Congreso de nuestro país con otras naciones. En ese punto debemos indicar que la Cámara de Diputados ha destacado los 45 años de amistad con el pueblo vietnamita. Uno de los parlamentarios o parlamentarias, en este caso, que participa de esta instancia es la diputada Denise Pascal. Este acto representa los 45 años de amistad que tenemos con el pueblo vietnamita, los avances que ellos han tenido y la lucha que dieron por sus libertades, que también se une al proceso que nosotros tuvimos en su momento en que ellos fueron capaces de romper relaciones y volver a abrirla cuando volvió la democracia a nuestro país. Un pueblo hermano que luchó por su vida, un pueblo chileno que luchó por tener democracia nuevamente. Creo que esta exposición de cultura muestra esos 45 años cuando se abren relaciones a través de la presidencia de Salvador Allende y cuando se reanuda las relaciones a través de los años cuando vuelve la democracia a nuestro país. Las visitas han sido múltiples y de esa manera hemos unido a nuestros pueblos en la búsqueda de tener cada día más relaciones comerciales, económicas, culturales y sociales. Y eso nos ha permitido avanzar hasta el punto de que hoy día no se necesita visa para entrar a Vietnam, ya ni ellos para entrar a Chile. Eso muestra cuando dos pueblos y dos países pueden trabajar en conjunto por el desarrollo de ambos y por el crecimiento de la paz en el mundo. Muy bien, nos vamos a otro plano del que ser informativo. Fíjense que para este sábado a contar de las 20 horas en la Escuela de Integración de Melipilla se anuncia un gran show de dobles. Pongan mucha atención. Se espera la presencia de Marco Antonio Solís, Cristian Castro, Juan Gabriel, entre otros. La invitación para esta actividad que se realiza anualmente por parte de este establecimiento, a la Escuela de Integración, para hacer la invitación y contarnos detalles en qué consistirá esta actividad, conversamos con Loreto Bustos, precisamente encargada de este gran show de dobles este fin de semana en Melipilla. Sí, este sábado a partir de las 8 de la noche hay un show de dobles. La entrada está a 2.000 pesos. Los dobles que vienen son de Juan Gabriel, Marco Antonio Solís, Cristian Castro y Rafael. Y también estamos con la sonora de tomar. Bueno, a propósito de esta actividad que se anuncia para el sábado, Lorena Bustos nos comentó también, y ya lo decíamos, que este evento o este tipo de actividades se efectúan anualmente y frecuentemente, todo teniendo como principal objetivo reunir fondos, obviamente para poder festejar a los estudiantes, a los menores, con las actividades de fin de año. En ese sentido es importante rescatar y destacar la participación de profesores apoderados, todos activos, obviamente para que todo esto sea un éxito, nos dijo Lorena Bustos. Mire, esta actividad se hace todos los años, y es para recaudar fondos para los niños del colegio, para su paseo de fin de año y la fiesta navideña. Es importante, nosotros sin el apoyo de la gente, no solamente de los apoderados del colegio, que obviamente apoyan, sin el apoyo, digamos, de la gente de la comuna o de acá, de la cercanía del colegio, no nos es posible realizar ninguna actividad de los niños, porque es la única actividad que hacemos en el año. Bueno, sin lugar a dudas, en otro plano del que ser informativo, que en el transcurso de las últimas horas se han seguido buscando los mecanismos o formas que permitan llegar a una solución al paro nacional de los funcionarios públicos, luego que fracasara la presentación del proyecto con el veto presidencial, finalmente se pudiera lograr un acuerdo y alcanzar un porcentaje o un guarismo que obviamente deje tranquilos a los funcionarios públicos respecto de lo que son sus demandas. Ante la negativa producida en las últimas horas y volviendo todo a foja cero, debemos indicar que desde el Congreso Nacional, el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, planteó una solución, entregar un bono de un millón de pesos a cada funcionario, proporcional en cuatro cuotas. Pasamos a revisar sus declaraciones. Quiero proponer que con cargo a los fondos que están previstos para este reajuste se les entregue a los trabajadores del sector público un bono de un millón de pesos anual en cuatro cuotas trimestrales de 250.000 pesos para aquellos trabajadores que tienen un ingreso inferior o de hasta 550.000 pesos. Respecto a aquellos trabajadores que ganan más de 550.000 pesos y hasta 900.000 pesos, que eran los márgenes que estaba considerado en la propuesta del gobierno para aplicar un bono, se les entregue un bono de 600.000 pesos anual en cuatro cuotas de 150.000 pesos cuotas trimestrales. De forma tal que los trabajadores del sector público que ganan menos de 550.000 pesos reciban cada tres meses un bono de 250.000 pesos a enterar un millón en el año y los trabajadores entre 550.000 y 900.000 pesos reciban un bono de 150.000 pesos trimestral hasta enterar los 600.000 en el año. Quiero además sugerir que al proyecto de ley ya aprobado en la Cámara que estableció un 10% de reajuste para las pensiones básicas solidarias se promueva una indicación en el Parlamento por parte del Ejecutivo para que ese reajuste del 10% se transforme en un reajuste de un 25%. De forma tal que las pensiones básicas solidarias que hoy día están en 93.000 pesos tengan un reajuste para aproximadamente 450.000 o 60.000 personas que tienen hoy día pensiones básicas solidarias esencialmente mujeres tengan un reajuste de un 25%. Quiero proponer esta idea porque creo que está muy bien invitar al diálogo pero el diálogo tiene que ser sobre la base de planteamientos concretos lo que le puedo asegurar que es menos de lo que significa un 3.2% del reajuste está en ese ámbito y en consecuencia no tiene ninguna dificultad de financiación los ánimos a mí me importan nada lo que me importa es que los trabajadores del sector público no pueden seguir en la incertidumbre de pensar que su remuneración quedará congelada Muy bien, hacemos una pausa cuando regresemos estaremos viendo imágenes del reciente compromiso sostenido entre Deportes Melipilla y San Antonio Unido el que finalmente terminó empatado así también revisaremos declaraciones de los transportistas escolares que se manifestaron en las últimas horas en las calles de nuestras ciudades Atención, aproveche nuestros planes de internet desde 10 mil pesos Wi-Fi ilimitado Llame al 971-377-125 o al 22-83-25-139 Traducido por Google Declara La 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 Gracias por ver el video. 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 En ese sentido, el abogado querellante Emilio Carreño se refirió a la situación generada en las horas recientes. Esto significa aplazar mucho más los plazos. Significa, de hecho, un aplazamiento de casi más de 30 días, pero entendemos que si se presenta algún documento, ese documento fidedigno, y nuestro sistema funciona sobre la buena fe. En este caso, ustedes tienen todo preparado los antecedentes para presentar en lo que es el juicio oral y en base a qué tenían para el día de hoy. Nosotros no adherimos a la acusación presentada por el Ministerio Público. El Ministerio Público ha hecho un trabajo importante, un trabajo serio, una investigación contundente. Y en virtud de ello entendemos que la prueba que se señala en la acusación del Ministerio Público, a la cual adherió a esta querellante, necesariamente permitirá obtener una condena, y una condena, esperemos, importante, respecto de los hechos que van a ser sometidos al conocimiento del Tribunal Oral en lo penal de Melipilla. ¿Estamos tratando con el Ministerio Público si falta en pericia o ya está todo para presentar? La investigación ya está cerrada y se está incorporando toda la prueba incorporada a la investigación. Quien se retiró frustrada de acuerdo a sus declaraciones, y lo manifestó en la conversación con Canal 10 Noticias, fue la viuda de Guido Quintanilla. Sí, bastante frustrada, esperar tanto para que no viniera el imputado, para que presentara un certificado médico, y esto se hidratara un mes más. ¿Tú crees que son triquiñuelas que están usando para alargar este proceso? O sea, quiero pensar que no, pero en lo pronto me huele un poco raro esta situación. ¿Qué crees tú o qué esperas? Espero que en la próxima audiencia se presente y no presente nuevamente un certificado médico. Hay que enfrentar, hay que ser responsable de todos los actos, y en este caso él tiene que hacerse responsable de lo que hizo, y tiene que presentarse. No puede escudarse en un certificado médico. ¿El certificado médico decía un cuadro febril? ¿Qué otro antecedente presentó él en asistencia? Mira, ahora, bueno, yo escuché vagamente lo que decía el certificado, sin embargo nos van a dar copia de aquello, y ahí vamos a poder leer bien de qué se trata. Son cinco días de licencia lo que se señaló. Igual va a usted una lata, tiene que esperar, efectivamente están llevando a ustedes todo este proceso solo y él está en su casa sentado. Sí, esa es una parte de la injusticia. Sí, efectivamente nosotros veníamos con hartas expectativas respecto al día de hoy, en la preparación del juicio, y tratar de apurar un poco el tema del juicio oral. Sin embargo, nos vamos tal y cual llegamos, o sea, nos vamos inclusive más desmotivados, con una pena de haber estado toda la mañana esperando algo que no sucedió, porque no avanzamos, quedamos en el mismo punto. Por su parte, debemos indicar que también a esta preparación de juicio oral había llegado el presidente de la agrupación Melipilla de Ciclos Vías, quien también representa esta organización, Sergio González, quien dijo que se espera entonces que el juicio avance dentro de lo que estaba previsto. Hoy día se iba a realizar la audiencia preparatoria de juicio, que tiene por objetivo reunir la mayor cantidad de pruebas, presentarlas al juez, con la finalidad de que se llevara a cabo próximamente la audiencia de juicio, propiamente tal, donde esperamos como comunidad, como agrupación, que esta persona reciba una condena ejemplificadora en atención a los graves hechos que ocurrieron el día 3 de abril. Se aplazó, indudablemente, pero el apoyo, la constancia en esta causa y muchas más que lamentablemente se están presentando actualmente en la sociedad va a seguir adelante. Sobre eso no tenemos ninguna duda y el apoyo a Mariela, el apoyo a su familia va a seguir hasta que esta persona sea condenada. ¿Aquí lo importante es no bajar los brazos? No se van a bajar desde el día 3 de abril, en que lamentablemente Guido perdió la vida. Nosotros tomamos comunicación de inmediato con la familia de Guido y lo hemos hecho hasta el día de hoy. Así que esta situación se aplaza, pero nos da aún más fuerza para seguir adelante. Nosotros vamos a seguir informando a la comunidad, a todos los ciclistas, a través de nuestras páginas sociales, con la finalidad de que se enteren cuando esta persona sea finalmente condenada. Lo lamentable es que igual siguen sucediendo accidentes por personas irresponsables. Mientras como sociedad no comprendamos que la conducción no va de la mano ni es compatible con el consumo de alcohol, lamentablemente van a seguir registrándose este tipo de actos. Sin ir más lejos, hace pocos días atrás, en Mayerauco, otro ciclista, otra persona perdió la vida a manos de un conductor irresponsable que se subió a su vehículo en estado de ebriedad o con alcohol. Entonces, si como sociedad no somos capaces de cambiar esa mentalidad, lamentablemente familias van a seguir siendo destruidas y hijos van a quedar sin su padre. Entonces, el llamado como sociedad es que tomemos conciencia de que a la vez de subir un vehículo no debemos hacerlo bajo ninguna circunstancia con alcohol. Nos vamos a otro plano del que ser informativo. Los transportistas escolares en la zona se manifestaron en las últimas horas en las calles de las ciudades, haciendo presente que hasta ahora no se ha respondido a un compromiso en torno a la entrega de beneficios que fueron acordados hace algún tiempo con el gobierno y que dicen relación esencialmente a poder mejorar el servicio que ellos prestan habitualmente. En ese sentido, y en el caso de Melipilla, conversamos con Dante Loyola, presidente de los transportistas escolares. Esta es una manifestación a nivel nacional. Estamos realizando por la situación que nos afecta a nosotros como medio, digamos, de transporte escolar, ya que las autoridades no nos han querido escuchar, no han querido comprender la situación nuestra y lamentablemente no tenemos la devolución del impuesto, digamos, específico de lo que es los combustibles. Se le devuelve a la locomoción colectiva y al transporte escolar se le deja fuera de la devolución. Hacemos un llamado también al Ministerio de Transporte, a las autoridades, a la gobernadora, para que nos puedan escuchar, porque la verdad es que nosotros no tenemos representación por las autoridades. Es una noble tarea que nosotros hacemos de trasladar a todos nuestros niños con harto esfuerzo, porque usted verá que cada día estas máquinas suben de valor y también nosotros estamos bajo la normativa. Por lo tanto, hoy día estamos haciendo esta manifestación pacífica y llamando un poco la atención de la comunidad y que también se puedan poner la manito en el corazón con los transportistas escolares, porque le pedimos a la autoridad de nosotros que sea igualitario para todos. Ese es el reclamo principal que tenemos nosotros. Quien también se refirió a esta movilización fue el dirigente Felipe Miranda, quien nos contó mayores antecedentes en torno a las demandas planteadas por el sector. Bueno, nosotros acá estamos en contacto con Carabineros y con la Gobernación, que nos están dando un poquito más de espacio en los colegios, nos están autorizando estacionamientos, que es una de las partes muy importantes que nosotros teníamos y queríamos ver acá en Melipilla. Y eso estamos de la mano con ellos, nos han acogido en parte ellos. ¿Y el transporte ilegal también? Y el transporte ilegal, claro, bueno, que eso ha existido siempre y es difícil combatirlo, pero también nos hemos sentido apoyados por Carabineros y por la Gobernación. Bueno, y ahora es el momento de irnos al mundo del deporte, con un empate. Y jugando de local en Melipilla, el representativo de la zona empató ante San Antonio Unido el último fin de semana. Informe con imágenes y declaraciones de Gonzalo Tapia. Ante un gran marco de público, Deportes Melipilla recibió a San Antonio Unido. Cerca de 2.000 personas se congregaron en el Roberto Bravo Santibáñez para presenciar este partido que finalizó igualado a un tanto y que contó con el arbitraje de Cristian Droguet. El balón lo va teniendo Eduardo Vidal para el equipo de San Antonio Unido. Envía el centro balón al área, alcanza a cruzarse un jugador de Deportes en Melipilla que es el Zunguzmán y el balón que se va al tiro de rincón. Carga Aníbal Carvallo para Deportes en Melipilla por el sector derecho. El enganche, el centro, el cabezazo de Troncoso y está bien ubicado Francisco Prieto. Otra carga de Deportes Melipilla, Álvaro López que se saca a dos jugadores. No alcanza a pinchar el balón ante la salida de Francisco Prieto. Leripán va teniendo la pelota en la mitad del terreno de juego. Abre por el sector izquierdo con Simón Arias. Comienza a avanzar el jugador de Deportes Melipilla. Envía el centro, aparece Troncoso. ¡Gol! De Deportes Melipilla, Ignacio Troncoso en 16 minutos. Rompe el cero en el barcador y coloca a los potros en ventaja por 1 a 0. La pelota la va recuperando San Antonio Unido en la mitad del terreno de juego. Balonazo en profundidad para Eduardo Vidal que se proyecta. Envía el centro, viene el centro, el cabezazo. Y muy bien, Boris Pérez para quedarse con la pelota. Otra carga de San Antonio, ahora ese Brian Danesi viene al centro de la pelota. ¿Qué pasa? Va a llegar por el sector izquierdo, Cárdenas. Viene el centro al área, sale Boris Pérez, manotea la pelota. El peligro persiste. Vidal nuevamente centraliza y aparece nuevamente Boris Pérez. Intenta una chilena, un jugador de San Antonio, pero el árbitro pide infracción. Carga Deportes Melipilla. Balón para Ignacio Troncoso que prueba portería. Carga San Antonio Danesi que recepciona la pelota. ¡Ah! Y mueve bien Boris Pérez para mandarle al tiro de esquina. El tiro de esquina dice ahí hacia Peralta. El cabezazo, el primer palo da en el travesaño. Se salva Deportes Melipilla. Otro más. Luego desde el piso salva Boris Pérez. Tuvo en dos ocasiones San Antonio unido el empate. Comienza el segundo tiempo sin sustituciones en ambos elencos y con la ventaja de Deportes Melipilla por 1 a 0. Tiro libre de José Cantillana. Balón que pasa por sobre el travesaño de la portería que defiende Prieto. Carga San Antonio unido. El Chucky González con el balón. Se la va cediendo. Ahí se hace Peralta. El balón filtrado para Cárdenas. Toca Cárdenas. Gol de San Antonio unido en 21 minutos. Anota la igualdad en el marcador. Deportes Melipilla 1. San Antonio unido 1. Tiro libre para Deportes Melipilla. Jonathan Figueroa que lo ejecuta. El cabezazo del Auler. Y el travesaño que dice no ahora a las pretensiones melipillanas. Carga Sandoval para San Antonio unido. El tiro rasante. El balón que queda picando. El rechazo de Manuel Rojas. La pelota que la vuelve a capturar San Antonio en la mitad del terreno de juego. Los pies de Peralta se va juntando con el Chucky González. Abre para Bustos. Tira a portería. Bustos. Y está soberbio Boris Pérez para mandarle al tiro de rincón. Balonazo largo hacia el sector derecho del ataque de San Antonio unido. Viene el centro. El cabezazo de Cárdenas. Y la pelota que se va desviada. Otra carga de San Antonio por el sector derecho. Alcanza a llegar. Guzmán no rechaza bien la pelota que la sigue teniendo el San Antonio. El pase para Bustos. Y está soberbio Miguel Sangüesa. Que ahoga el grito de gol. Y era el triunfo San Antonino. Carga el equipo de Deportes de Meli Pilla. En los pies de Carvallo. Se va juntando con Iturrieta. Nuevamente Carvallo. Y no alcanza a pinchar ante la salida del jugador Francisco Prieto. La pelota que la va teniendo el equipo de Deportes de Meli Pilla. Viene el centro balón al área. El cabezazo de Troncoso. Y está Prieto muy bien volando para quedarse con el balón. La va teniendo Jonathan Figueroa por el sector izquierdo. Le van cometiendo infracción. Pero el árbitro que levanta los brazos al cielo indica el centro del terreno de juego. Y da por terminado el partido. Empate. Uno a uno entre Deportes Meli Pilla y San Antonio unido. En Camarines el técnico analizó este compromiso. Creo que nos hicimos un buen partido. También creo que San Antonio levantó mucho su nivel. Creo que el cambio de entrenador fue una inyección anímica importante. Y nosotros al carecer de dos o tres jugadores que son muy importantes para nosotros. No es que no tengamos los reemplazantes. Pero la no participación de Opaso nos saca un poco del plan de juego que teníamos originalmente planteado. Creo también que ellos aprovecharon las bandas donde ellos iban a su juego por ese sector. No tengo tan claro eso. Lo que tengo claro es que en el primer tiempo no nos generaron ninguna ocasión de gol. Y en el segundo tiempo nosotros siempre tenemos problemas con la basculación. Con los tres atrás. Entonces pusimos a Cantillana más atrás. Nos generaron menos problemas. Y sí fuimos permeables en el medio. Porque ellos pusieron a González. Y González es un buen jugador de fútbol que nos filtró una pelota. Y nos generaron el empate. Y el empate de Alonso de Logal nos condicionó. Entonces volvimos a jugar con tres atrás. Y en una jugada a favor nuestro. Termina en un contragolpe que hacía gol de ellos. Pero aparte de eso no nos generaron grandes problemas. Y nosotros en nuestro embate tuvimos un palo. Tras ese año tuvimos un remate del Colorado. Tuvimos mucho faul. Pero independiente creo que podríamos lograr un resultado mejor. Creo que es un partido para analizar y para corregir muchos o algunos errores que no habíamos tenido en los partidos anteriores. El juvenil melipillano Manuel Rojas catalogó como un partido complicado este ante San Antonio. Sí, fue un partido complicado de los primeros minutos hacia adelante. Pero no se dio el resultado. Queríamos ganar nuevamente para caer en la punta más lejos. Pero no se dio. Por la parte mía feliz por haber debutado. Después de nueve meses que estuve parado por una lesión que me complicó mucho tiempo. Casi un año. Pero feliz, feliz de haber vuelto y de seguir sumando que esto todavía no se acaba. Otro de los jugadores que también analizó este partido fue Jonathan Figueroa. Partido complicado. Segundo tiempo nos tuvieron la pelota. Nos subimos a manejar. Y bueno, se nos complicó un poco al final. Por ahí nos salvamos. También tuvimos un par de ocasiones y nos subimos a concretar. Así que un amargo empate. Teníamos ganas de ganar. Teníamos ganas de sumar la trea acá en casa. Y bueno, pedir disculpas a la gente que sea un poco de desilusión por no haber llevado los tres puntos. Quizás les costó encontrar la manija de San Antonio que buscó mucho por las bandas. Sí, sí. Nos ampliaron la cancha. Nos complicaron ahí. Pero bueno, después el profe hizo un par de cambios y pudimos contener. Segundo tiempo nos fuimos arriba y por ahí nos copiaron de contra y nos marcaron. Los resultados de la fecha fueron. Deportes Melipilla 1, San Antonio Unido 1. Naval 1, Colchagua 0. Lothashbager 2, Independiente de Cauquenes 1. Trasandino 0, Deportes Vallenar 1. Mayeco Unido 1, Deportes Santa Cruz 3. Barnechea 3, Deportes La Pintana 1. La tabla de posiciones en la zona norte es encabezada por Deportes Melipilla con 20 puntos. Seguido de Barnechea con 18. Tercero, Deportes La Pintana con 12. Cuarto, Trasandino con 9. Quinto, San Antonio Unido con 7. Sexto, Deportes Vallenar con 4 unidades. En la zona sur, el puntero es Deportes Santa Cruz con 17 puntos. Segundo, Naval con 15. Tercero, Colchagua con 13. Cuarto, Independiente de Cauquenes con 12. Quinto, Mayeco con 7. Sierra, Lothashbager con 5 unidades. La tabla de goleadores es encabezada por Luis Valenzuela y Sebastián Julio de Deportes Melipilla y Deportes Santa Cruz respectivamente con 6 goles. Con 5 goles están Felipe Venegas de Barnechea y Francisco Lara de Deportes Santa Cruz. Con 4, Felipe Araya de Independiente de Cauquenes. Con 3, Ignacio Troncoso de Deportes Melipilla. Luca Pontigo de Independiente de Cauquenes. Camilo Gainza de Deportes La Pintana. Jesús Urrutia de Lothashbager. Iván Herrera de Deportes Santa Cruz. Franco Montero de Trasandino. La próxima fecha, la novena, a disputarse entre el sábado 12 y domingo 13 de noviembre, contempla los siguientes partidos. Para el día sábado está programado el partido entre Deportes Melipilla y Trasandino. El resto de la fecha será la siguiente. Deportes Vallenar, Barnechea. San Antonio Unido, Deportes La Pintana. Independiente de Cauquenes, Mayeco Unido. Deportes Santa Cruz, Colchagua. Y Lothashbager recibirá a Naval de Talcahuano. Muy bien, así estamos completando esta edición de Canal 10 Noticias. Les agradecemos como siempre la sintonía y la preferencia. Aprovechamos de saludar a nuestros televidentes en la comuna de Peñaflor. A quienes también nos sintonizan en El Monte, en Talagante o en el propio Melipilla. 20 horas edición central. 23 horas, 8 de la mañana, 1 de la tarde. Horarios de repetición. Cuando la información así lo requiera, estamos nuevamente aquí. Hasta pronto. Así finaliza el informativo de Canal 10, con la revisión de las principales noticias locales y regionales. Canal 10 Noticias.